Hola, soy Jimena Míguez, agente de Atención al Cliente de Línea 5. He escogido la causa de salud mental. He escogido esta causa porque mi hijo tiene autismo y sé de primera mano la ayuda que necesitan las familias para el día a día. Soy la presidenta de la Asociación Autismo Barcelona e Inclusión. Trabajamos para que las personas con autismo y las familias tengan más acceso a los recursos. Con vuestro apoyo podremos conseguir que niños y niñas con autismo tengan una mejor calidad de vida. Apoye la salud mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.